Oh, qué placer, es como si fuera yo. Nunca pensé que tendría encontrarte. El verano pasó, no hace mucho tiempo que el verano se fue. El perfume traía el viento. Oh, qué placer, es como si fuera real. Oh, qué placer, es como si fuera real. Oh, qué placer, es como si fuera real. Nunca creí que tu amor podía existir. El verano se fue, no hace mucho tiempo que el verano pasó y no regresó. Oh, qué placer, es como si fuera real. 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 Gracias por ver el video.